Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy el Edo Alegria, cantante del Grupo La Saga. En esta oportunidad te enviaron un tremendo y cordial saludo a un gran programa domingo de especial con Ricky Novoa por la radio Arriba Los Corazones. Este domingo nos invitamos para que no se pierdan el gran especial, nuestro especial musical por la radio. Nos invita con todo cariño el Grupo La Saga el poder y el asunto, el gran amor.